Sí, uno fue el 31 del 3 a las 11 horas en calle Francisco Torre y Colón. Ahí colisión una motocicleta core en 70 centímetros cúbicos con un Renault Kangoo. Bueno, ambos son de esta localidad. Bueno, por razones de establecer ahí el Renault Kangoo apenas toca la motocicleta, produciéndose la caída de esta persona, fue trasladada al hospital local donde sufre lesiones leves. A las 11 y 10 horas en ruta 35, kilómetro 651, se produce un vuelco de un Citrón C3 y montrés ocupante de la ciudad de Río Cuarto, lo hacían de norte hacia sur. Bueno, a raíz del vuelco el chofer, no es cierto, sufre lesiones leves, trasladaba acá al hospital local donde inmediatamente le dan el alta y se le procede, no es cierto, a la entrega del vehículo. Y a las 06.20 horas, del día primero del 4, en Leandro Allen, esquina 25 de mayo, hay otro accidente de una motocicleta Guerrero Magic 50 centímetros cúbicos, lo cual iban dos ocupantes, una persona de 51 años y una de 40 años, y un 4K de coronero conducido por una joven de 22 años. Bueno, razones de la colisión, que fue la moto que impacta en el vehículo, sufren fractura del conductor de la motocicleta, fractura de tibia peronés y el acompañante, fractura de clavícula. Son trasladados al hospital local y se procede el secuestro de ambos vehículos y ahora se está labrando en los estudios el expediente correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!